¿Cómo es el rendimiento de tiro? Tal vez de manera innata, excelentes tiradores, nosotros los vamos identificando y tenemos unos comités cazatalentos que los están llamando y los están invitando con la anuencia de sus comandantes para participar en este entrenamiento. Este entrenamiento les enseña a ellos no solamente la parte técnica de las diferentes armas con que ellos van a operar, sino también hace un esfuerzo por su preparación en todos los protocolos y lo que nosotros denominamos TTPs, técnicas, tácticas y procedimientos para poder ser un tirador de alta precisión. De tal forma que están preparados para entrar al campo de combate en paracaídas, en helicóptero, por inserción vertical, por rápel, por soga rápida. Estos tiradores de alta precisión tienen la capacidad de movilizarse en selva, en alta montaña, en llano, en cualquier tipo de terreno. Como ustedes se imaginarán, es común que en su movimiento, en su arrastre puedan encontrarse diferentes animales propios de nuestra geografía y llegar a puntos de observación y vigilancia, sitios de espera en los que ellos no pueden realizar movimientos, en los que ellos tienen que tener una disciplina muy especial porque es su vida la que está en riesgo para alimentarse y para desarrollar las actividades propias del ser humano en su supervivencia. De tal forma que todo eso tiene que estar entrenado. Ese entrenamiento va de manera muy pausada, de lo básico a lo intermedio, a lo avanzado. Ese entrenamiento le presenta a ellos diferentes retos, diferentes ejercicios prácticos que en la realidad le va a permitir a esta persona cumplir la misión sin ser detectado en el campo de batalla. ¿Cómo se llama este camuflaje? Ellos utilizan un traje que los cubre denominado Ghillie. Este traje lo venden en el mercado, pero normalmente la preferencia nuestra es elaborarlos nosotros mismos porque la vegetación es diferente en las diferentes partes de nuestra geografía, de tal forma que es común que para una misión determinada nosotros hagamos el estudio de cómo es ese terreno y sobre ese terreno y sobre esa vegetación ellos mismos preparan su traje de camuflaje denominado Ghillie. Ustedes, señor General Mejía, no paran un instinto. ¿A esta hora hay cuántas operaciones en el país de parte de su comando? Bueno, nosotros, el Comando Conjunto de Operaciones Especiales hace parte, es una herramienta en la estrategia del plan de campaña, plan de guerra de espada de honor. Este plan de campaña establece dentro de sus prioridades atacar diferentes subsistemas de la amenaza. Uno de esos subsistemas es el comando y control del terrorismo, de tal forma que bajo esta premisa el comando tiene unos blancos asignados y esos blancos asignados reciben la atención de dos fuerzas que se entrelazan. Una es la inteligencia militar y policial y la otra las fuerzas de operaciones especiales, de tal forma que siempre está nuestra inteligencia muy activa, como un halcón que es su símbolo, buscando esos blancos que denominamos de alto valor y cuando esos blancos están listos, están las estrellas alineadas para que se pueda dar la misión, las fuerzas de operaciones especiales son encargadas de planearla, de ejecutarla y de desarrollar ese proceso. La pregunta, señor General Mejía, es ¿ustedes no paran ningún día del año? Bueno, permanentemente, no paramos, es una tarea impuesta por el Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas, el Presidente de la República, por el mando militar y realmente tenemos una organización que nos permite tener unidades que están siempre operando, unidades que están en entrenamiento y unidades que están en su ciclo de descanso. Todo esto lo denominamos el ciclo virtuoso de las operaciones militares y es esa combinación perfecta la que nos permite tener a nosotros hombres con la mayor motivación para enfrentar estas amenazas del pueblo colombiano. Son hombres que, como dice el Ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, y se llama a este programa, son nuestros héroes, que trabajan por una patria grande, libre y respetada. ¿Alguna operación especial que recuerde? Bueno, muchas. Hablemosle de una o dos, señor General Mejía. La verdad es que el plan de campaña Espada de Honor, que viene siendo implementado hace aproximadamente unos tres años ya, este plan de campaña ha venido dando golpes sistemáticos a esa estructura de mando y control y gracias a ello, pues se han podido lograr afectar a cabecillas, tanto de secretariado de FARC, el número uno de las FARC, Alfonso Cano es un ejemplo de ello, miembros del Estado Mayor de las FARC, y como lo que ellos denominan cabecillas de columna móvil o frente. A la fecha van, si no estoy mal, 47, 48 de estas personas neutralizadas en el campo de batalla. Estas fuerzas de operaciones especiales han estado inmersas en un número importante de estas operaciones. ¿Por qué es importante esto? Porque al atacar esas estructuras de comando y control, obviamente se afecta el sistema de liderazgo del terrorismo. Estos bandidos manejan un conocimiento grande, por ejemplo, solamente por pensar en algo, manejan en algunas regiones del país las rutas del narcotráfico, el intercambio con carteles en Centroamérica, en estos países tránsito de la droga. De la forma que cuando se da de baja un cabecilla de estos, esta organización pierde mucha información, se afecta sensiblemente el liderazgo y requieren buscar otra persona de menor experiencia que lo reemplace. De tal forma que eso demuestra esa ofensiva permanente de las fuerzas militares de Colombia y de nuestra Policía Nacional contra el Terrorismo. Claro, y como usted muy bien lo dice, señor General Mejía, hay muchas operaciones que no se cuentan porque no hay necesidad de contarles incluso por la misma seguridad del país. Pero yo pensaría, y es mi opinión personal, que es una lucha muy desigual, porque mientras nuestros hombres y mujeres que representan las armas legítimas del Estado tienen que defender el derecho humano y el derecho internacional humanitario, los bandidos con los que combaten no lo hacen. Y uno de ellos, uno solo puede hacer un daño contra un equipo militar, uno solo que pueda vestirse de campesinos. La lucha es muy desigual, lo digo yo, no lo dicen ustedes, pero entiendo que lo padecen, señor General Mejía. ¿Motivo de orgullo para usted en lo personal, dirigir estas fuerzas especiales? Sí, efectivamente, me siento obviamente muy reconocido de poder estar en esta posición. Obviamente que la carrera militar también lo lleva a uno por diferentes caminos. Hay un plan de vida, un plan de carrera. Yo he podido estar con fuerzas especiales un total de 13 años. De tal manera que he pasado por todos los cargos, desde el más pequeño hasta el más alto, y eso le ayuda a uno a poder ejercer el liderazgo y a poder mandar a través del ejemplo. Le puedo hacer una pregunta muy personal. El señor General Nelson Mejía Henao ha sido fuente de inspiración suya. El señor General Mejía Henao fue comandante general de la Fuerza Militaria y fue el padre, es el padre del señor General Mejía Ferrero. ¿Lo inspira de alguna manera a su padre, que fue un gran comandante? Claro, permanentemente me siento inspirado y a pesar de que ya no está con nosotros, él siempre está presente. En los momentos de dificultad, siempre le pido que me dé la mano, que me ayude y que sea un ángel para proteger a mis hombres. Y en los momentos de alegría, solamente disfruto pensando cómo gozaría él cuando ve un éxito de su ejército, de sus fuerzas militares que amó entrañablemente. Sin duda alguna. Señor General Mejía Ferrero, muchísimas gracias por haber estado esta noche. Muchas felicitaciones por lo que hace, por nosotros los colombianos de bien. A ustedes muchas gracias por su atención y la cordial invitación para dentro de ocho días por este canal, media hora antes, con el programa Nuestros Héroes, el espacio institucional del Ministerio de Defensa Nacional. Los queremos mantener en contacto con ustedes, escríbanos en nuestroshéroestv.gmail.com o en el Twitter, arroba nuestroshéroes1. Muchas gracias por su atención nuevamente y muy buenas noches. Tener una política de discapacidad del sector y seguridad de defensa hace que todas estas cosas que acabo de escribir, que son una cantidad de tareas, proyectos, dejen de ser un esfuerzo aislado. Y en desarrollo de los documentos de política que ya se han establecido y en desarrollo de la ley que se aprobó en el año 2011, podamos articular de una vez por todas todos los elementos constitutivos del proceso de apoyo para que esas personas que han quedado en discapacidad por cuenta del servicio o por actos heroicos o por situaciones propias del servicio, pues de una u otra manera tengan respuesta en todos los niveles de una manera articulada y con una sola planificación. Esa es la importancia del hecho que estamos teniendo hoy aquí. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Señores, señoras, jóvenes, jovencitas, aquí estamos y aquí está la Fuerza Pública y aquí está la Fiscalía para reforzar su presencia, reforzar su accionar y con esto dar respuesta a su necesidad de seguridad en este momento. Estamos sorprendidos porque tener acá la visita del ministro de verdad para nosotros es muy satisfactorio y sobre todo que estamos necesitando esta unidad del GAULA especializada acá en Puerto Gaitán, fundamental, nosotros los empresarios de Puerto Gaitán realmente celebramos muchísimo esta iniciativa del Gobierno Nacional de vernos aquí a nosotros en Puerto Gaitán. ¡Gracias! ¡Gracias! En una operación sin precedentes en el país, un helicóptero de la Armada Nacional rescató en el Mar Caribe a un marino peruano del submarino en el que viajaba. El hecho se registró a 270 kilómetros al noroeste de Cartagena cuando el oficial de Mar II, Carlos Francisco Rojas, comenzó a convulsionar al interior del submarino Islay de la Marina de Guerra del Perú. Desde la embarcación solicitaron apoyo de la Armada Nacional de Colombia que envió al lugar un helicóptero con una oficial médico. Tras ser rescatado, el marino fue estabilizado y llevado a las instalaciones de la Fuerza Naval del Caribe y de ahí remitido al Hospital de la Armada Nacional. Según el parte médico, Rojas se encuentra en buen estado de salud y fuera de peligro. La Armada Nacional continuará desarrollando operaciones con el fin de salvaguardar la vida en el mar y apoyando a las marinas amigas en situaciones que así lo requieran. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!